Música Amigos, bienvenidos a su programa fin de semana Muchas gracias por sintonizarnos a través de Canal 21 Aquí en Gilotipec, Soyaniquilpan de Juárez Villa de Canalejas Y a través de las redes sociales y de Youtube En Soyaniquilpan de Juárez Y también en Chapa de Mota, Polotitlán, Estado de México Y también hasta allá al bello Estado de Jalisco Un saludo afectuoso a través del Canal 21 En Sacualco de Torres, Acatlán de Juárez y Villa Corona Para todos ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos Y espero que esta Semana Mayor la estén pasando bien Que estén armonizándose, que estén llenos de amor De comprensión Y sobre todo, pues que analicemos nuestra vida Y estar en paz con nosotros mismos Para seguir adelante en esta vida Y así es que, pues estamos en la Feria Anual Que se hace aquí en Gilotipec, en la Cabecera Municipal La Feria Artesanal 2019 de la Nieve Donde, pues como ustedes ven Hay puestos de nieve artesanal Completamente hecha a mano Hecha por los artesanos Que confeccionan estas exquisitas miel Y hay hasta 30 sabores diferentes Y bueno, pues también tenemos las exquisitas rosquillas de maíz Que son un manjar y una tradición de Gilotipec Así es que, por favor, dese una vueltecita Si usted nos está viendo en su casa Hoy, viernes, sábado, domingo Pues tiene la oportunidad de venir a la Feria de la Nieve Artesanal 2019 Y bueno, queremos saludar como siempre A todos nuestros amigos aquí en la Cabecera Municipal Allá en Estados Unidos A la gente de Nueva York A en Chicago Pues un saludo muy afectuoso A mi nieta que vive por allá A Kimberly, hasta Chicago, Illinois Y bueno, también allá a Mérida, Yucatán A mis nietos, Emiliano Y pues Valentina Esa hermosa Valentina Saludos y besos para ustedes, hijos Y bueno, pues para todos ustedes Mis saludos y sobre todo mis respetos y mi cariño como siempre Hemos confeccionado este programa con todo cariño Y pues dedicado a la nieve artesanal Que es deliciosa aquí en Gilotipec Así es que disfrutemos de este programa Y vamos a empezar con él Y esto se llama Y es siempre Fin de semana ¿Viste los nuevos botes que pusieron en la plaza? Son tres botes grandes En uno dice vidrios En otro papeles Y en el otro dice plásticos No los vi ¿Y para qué son? Ocurre que mi mamá me compró unas galletas Y cuando fui a arrojar el envoltorio Encontré estos botes ¿Tendrá algo que ver con lo que vimos en clase? ¿Qué tarea tenían para hoy? Teníamos que fijarnos qué cosas arrojamos a la basura en nuestras casas ¿Y qué averiguaron? En mi casa desechan los restos de la comida Papeles que ya no sirven Botellas de plástico Y algunas cosas de vidrio Muy bien Entonces ¿Alguien me puede decir a qué llamamos basura? Es todo lo que ya nos sirve Y queremos sacar de nuestras casas Claro Ahora les propongo que imaginen Si no pudieran sacar la basura de sus casas Y tuvieran que pensar Cómo evitar que se acumule y se descomponga ¿Qué podrían hacer? Mi mamá tiene dos botes de basura En uno recoge lo que sobra de las ensaladas Cáscaras de huevo Y ese tipo de cosas Y cuando ya tiene bastante La entierra en una maceta donde tiene lombrices ¿Y para qué hace eso? Porque las lombrices se alimentan de los restos Y los transforman en tierra que es muy buena para las plantas Muy bien Eso que nos cuentas se llama reciclar Es decir Hacer que algo que ya no sirve Vuelva a ser útil de alguna manera La basura es uno de los grandes problemas de las ciudades Si pensamos que en una ciudad viven millones de familias La cantidad de basura por día es muy grande Y se empieza a acumular en diferentes lugares Por eso es muy importante Que parte de esos residuos se vuelvan a utilizar Y de ese modo La cantidad de basura será menor Por ejemplo Los restos de plástico o de vidrio Se pueden volver a fundir Y hacer otros elementos El papel puede juntarse Y por medio de otro proceso Puede hacerse más papel Entonces si todos recicláramos nuestros residuos Estaríamos colaborando en el cuidado de nuestro ambiente Exacto Me agrada esto de reciclar Me entusiasma mucho Y entonces ¿Qué puedo hacer yo? Tú puedes separar las cosas que vas botando Porque no es lo mismo reciclar comida Que plástico o vidrio Como los botes de la plaza Ya entiendo Por eso uno decía vidrio Otro plástico Y otro papeles Es el primer paso para reciclar Clasificar los residuos Ahora que lo recuerdo Esos botes tenían un símbolo ¿Qué símbolo? Unas flechas que formaban un círculo Es muy claro Ese es el símbolo del reciclaje Sí Se usa y se vuelve a usar Shalom Les saluda el Rue Pastor Enrique González Rivera Pastor de la congregación Gozo y Paz Les invito a que sintonicen El programa La Restauración ha llegado De lunes a viernes De 7.30 a 8 de la noche Donde hablaremos Temas como la Torah El Shabbat Las dos casas de Israel Y otros temas más Los esperamos Para emprendedores Conferencistas Capacitadores Y empresarios Ahora lo nuevo es Pabellón Gilotepec Te ofrecemos Centro de negocios Con 4 oficinas virtuales Salas de capacitación Cómputo Y para juntas Recepción con secretaria A tu disposición Y estacionamiento Contamos con locales comerciales Para tu nuevo negocio Estamos ubicados En Avenida Hidalgo Número 119 En el corazón de Gilotepec Pintura gratis Solo en Comex Aprovecha con regalón Regalitro En la compra de una cubeta Un galón En la compra de un galón Un litro Con Binimex Total Colores que resisten el tiempo También aprovecha Nuestros descuentos Del 15% En esmaltes Comex 100 Comex 100 Total Y Aqua 100 Fas Y para prevenir Gotelas Y filtraciones En la próxima temporada De lluvias Te ofrecemos Top reciclado De llanta 15 años Impermeabilizante Acrílico De secado rápido Con un 20% De descuento Te la ponemos fácil Aprovecha Y embellece Tu hogar Y negocio Con Comex Siempre ganas Un nuevo concepto Para comprar muebles A precio de mayoreo Solo En Super Bodega De Muebles Abierto A todo público Tenemos Salas Comedores Recámaras Roperos Cocinas Integrales Colchones Línea blanca Libreros Alacenas Y muchas cosas más Contamos con los precios Más bajos De Gilotepec Ven a conocernos Estamos ubicados En Boulevard Gilotepec San Francisco Colonia Javier Barrios Por la Central Por la Central De Autobuses Distribuidor A Plastimar De Gilotepec Con todo En suministros Para plantas Purificadoras Como botellas Filtros Cepillos De taladro Kit Analizador De dureza Y cloro Sello 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 Genérico Y personalizado Liners Garrafones Tapas Carbón Activado Peles Para suavizar Agua Grabas Asesoría Y servidores Automáticos Para venta De agua Y todo lo que requiera Su planta Purificadora Estamos ubicados En carretera Gilotepec Islahuaca Kilómetro 2 Ejido De Coscomate Gilotepec México Frente al Lote De autos El pasado 13 de abril Se llevó a cabo La toma de protesta De delegados Subdelegados Y Consejo De Participación Ciudadana 2019-2022 De las 33 comunidades Y cabecera municipal De Chapa de Mota El médico veterinario Soctenista Luis Cepeda Director de Sanidad Agropecuaria Representante municipal Del gobernador Del Estado de México En Chapa de Mota Mencionó que como Autoridades gubernamentales Tienen la misión De trabajar de manera Conjunta con las Autoridades municipales Para traer beneficios A favor de los mexiquenses El gobierno Del Estado de México Va a estar De su lado Siempre Ante cualquier Situación Que se presente Ante cualquier Demanda Que se presente Vamos a estar Muy atentos Para traer Y apoyar Siempre A la población La licenciada Leticia Cepeda Martínez Presidente Constitucional Reconoció la importancia De las autoridades Auxiliares Dentro del gobierno Municipal Ya que asumen Una responsabilidad Importante Al interior De las comunidades Siendo el enlace Con la población Ya reconozco De las autoridades De las necesidades De las necesidades De sus comunidades Ustedes van a ser Mis enlaces Los intermediarios Para poder atender A los ciudadanos De este municipio Por los próximos Tres años De igual forma De a conocer Las acciones Que se han realizado En estos 100 días De gobierno Con gestiones En materia De infraestructura Vial Y deportiva Además de brindar Una mejor integridad Social Mediante eventos Culturales Y aumentar La seguridad Del municipio Entre otras acciones Las cuales Han ayudado A brindar Un desarrollo Progresivo En el municipio Reportó Lucerita Bendaño Se llevó a cabo La toma de protesta Los miembros De las delegaciones Y consejos De participación Ciudadana Correspondientes A las 13 comunidades Y nueve colonias Del municipio De Soyaniquilpan El presidente Municipal Jorge Espinoza Arciniega Reconoció El trabajo De las autoridades Salientes Pues gracias A la coordinación Con el gobierno Municipal Hay obras En todas las comunidades Y colonias Del municipio Asimismo Exhortó A las nuevas autoridades A trabajar De manera coordinada En beneficio De las y los Soyaniquilpenses Destacó Que dentro De los logros Realizados En los primeros 100 días De gobierno Se están entregando Y arrancando Obras Por más de 18 millones De pesos De igual forma Señaló Que el parque Industrial Arco 57 Detona la economía Local Con grandes proyectos De inversión privada Generando más empleo No solo para el municipio Sino para La región Reportó Julio Morones Un canto a Jalisco Buscando estrellas Programa que presenta Los nuevos talentos De la música mexicana Arte 7 De Gilotepec Te ofrece una extensa Variedad de productos Y servicios Como impresión En diferentes sustratos Señalización Y tematización De espacios Venta de laminados Plásticos Cintas adhesivas Doble cara Vinilos Lonas Y otros materiales En distintas Calidades y precios Amplio surtido De tapices Decorativos Panel de aluminio Fonboard Entre otros materiales Diseño industrial Diseño gráfico E impresión de tazas Playeras y termos Ven a conocernos Estamos ubicados En avenida Guerrero Número 185 Frente a la plaza Punto de encuentro Los pescados Y mariscos Preparados al más clásico Estilo veracruzano Los disfrutas Al 100 Solo en El tiburón jarocho Todos los viernes Exquisito Buffet de mariscos Y como siempre Nuestra amplia variedad De platillos A la carta Ricas micheladas Para disfrutar De nuestros Exquisitos mariscos Te esperamos En Antigua Carretera México Querétaro Kilómetro 75 En Tepeji Del Río Ahora también En nuestra nueva Sucursal en Tula El tiburón del Golfo Su servidor Doctor Javier Palacios Celorio Médico cirujano De la congregación Gozo y Paz En Tehuacán Puebla México Visite usted El canal de Youtube Shalom 132 Hay muchos Videos médicos Que le van a hacer De mucha utilidad Como insomnio Colesterol Triglicéridos Magnesio Levadura de cerveza Intestino saludable Diabetes Todos los Todos sobre el dolor Enfermedades de la tiroides Cáncer de próstata Todo lo que tiene que usted saber Sobre las vitaminas Enfermedades psicosomáticas Y muchos otros temas más Que serán de mucha bendición Le deseo lo mejor Shalom Hasta pronto Hotel H.O.H.O.H.O.H. Hola Huespe Le ofrece 43 espléndidas habitaciones Con servicio de televisión por cable Aire acondicionado Calefacción Servicio a cuarto Y caja de seguridad En cada habitación Para guardar sus efectos personales Le ofrecemos una amplia gama De habitaciones Desde la estándar Hasta una con jacuzzi incluido Sala de juntas disponible para 10 personas. Contamos con servicio de restaurante. Habitaciones desde 830 pesos, todas dispuestas para darle el mayor confort sin desviarse de su camino. Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108, dirección Ciudad de México, carretera México-Querétaro. Nos encontramos antes de la incorporación al Arco Norte. Para un descanso placentero y seguro Hotel HOH. Amigos de fin de semana, pues estamos en esta tradicional semana de la Feria de la Nieve aquí en Jilotepec. Y bueno, parte de la Feria de la Nieve son precisamente estos panes exquisitos que esta familia jilotepequense ha hecho desde hace mucho tiempo. Y estamos con... La señora Tomasa Pérez Reyes. Bueno, tú eres la bisnieta. ¿Cuál es tu nombre? Jamilet Mendoza Aguilar. Gracias. Y bueno, pues ya estás empezando a tomar contacto. Estás jovencita. Estás tomando contacto con esta gran tradición jilotepequense de estos panes exquisitos que tu bisabuela y todos han fabricado. Sí, claro. Desde que estaba chiquita les ayudaba. ¿Sí? Sí. Qué bueno, pues vamos a... Doña Tomasita, ¿y cómo se siente, cómo siente usted este año la Feria de la Nieve? ¿Cómo ha ido? ¿Apenas empezó, creen, el viernes pasado? El viernes pasado empezó, pues muy leve. ¿Cómo leve, así? Muy tranquilo. ¿Está tranquilón? Sí, está tranquilo. Bueno, pero esperamos que este fin de semana, apenas hoy es Marte Santo y yo creo que para jueves, viernes y sábado, que el viernes ya lo van a ver a la televisión. Los invitamos para que vengan el sábado, a primera hora, sábado, domingo y lunes todavía hay un poquito, ¿no? De la feria, así es que... Platíquenos, Doña Tomasita, ¿cuántas veces tiene ya con este negocio y presentándose aquí en cada Semana Santa? Bueno, con este negocio aquí vendiendo. Yo tengo 55 años acá en este lugar. Sí. Son de las fundadoras de esta tradición casi, casi, ¿no? Bueno, el lugar era del difunto de mi suegro. Ah, gracias. Sí, ellos todos hacían esta clase de pan. Perfecto. Y a ver, explíquenos qué pan tiene en esta ocasión. Mire, tenemos la rosquita de maíz, que es la tradición de aquí, con la rosquita... Le llaman rosquita de rodeo, la verdad no sé por qué le pusieron ese nombre. Hay gordita de piloncillo, galleta de nata, cocolito, tostada, puerquitos. Todo eso es lo que hacemos y es lo que se vende aquí. Perfecto, pues eso es exquisito y sobre todo es bueno. Y hay también el tradicional, panchas, conchas, donas y aquellas son las tostadas. Tostadas, sí. Hay conchas, donas, tostadas, cuernitos. Bueno, pues esos ni en pan me gustan. Bueno, son adornitos. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, tú, ¿cuántos años tienes? Ya me dijiste que tienes 18. ¿Qué estás estudiando? Estudio la preparatoria. Voy a salir este año de la preparatoria y voy a entrar a la universidad. ¿Qué carrera piensas estudiar? Médico cirujano. Perfecto, felicidades. Muchas gracias. Dios quiera que pronto tengas concretado esa meta, ese sueño que tú tienes como persona y que pues es una gran profesión. Mi padre era médico, así es que imagínate, yo un excelente cirujano. Ay, qué bueno. Muchísimas gracias por el apoyo. Bueno, pues ya sabes, hay que echarle ganas y bueno, seguir conservando la tradición, porque hay que seguirla conservando, doña Tomasita. ¿Verdad? ¿Y cuántos puestos tienen aquí ustedes? No más, es este y aquel de enfrente. Nada más. ¿Y es toda la temporada de la Semana Santa? Nada más la pura temporada de la Semana Santa. Sí, ya recuerdo, porque no es la primera ocasión que estamos entrevistando a doña Tomasita, ya tenemos varias entrevistas, varios años, pero ya tenía como dos años que no venía yo para la Feria de la Nieve y bueno, pues es imprescindible porque es una tradición que se ha creado aquí hace muchísimos años en Quilotepec. Pues imagínense, ustedes ya tienen 55 años aquí, usted doña Tomasita, pues imagínense la Feria, ¿cuántos años tendrá? No, pues habrá Dios. ¿Ya estaba? Ya, ya le digo que mi suegro era el que tenía en estos lugares y pues fallecieron y nos dejaron el lugar. Qué bueno y la nieve artesanal que se hace, porque esa no más es de esta temporada, no es la nieve que se hace en las neverías, por ejemplo. En las comerciales, sino esta es una nieve artesanal que se va labrando en los botes, es de bote y hay que estar labrando duro y duro. Ahorita vamos a platicar con ellos, pero sobre todo ustedes, desearles que vendan mucho. También en miércoles de ceniza estamos aquí. O sea, desde que empieza la cuaresma. Sí, desde que empieza la cuaresma estamos aquí, nada más cinco días, creo, o son seis, nada más. De ahí volvemos a poner el domingo de Ramos ya toda la semana. Perfecto, entonces pues ya son siete más los otros días, pues es una temporadita una vez al año. Y sobre todo que nos permite a la gente que vivimos aquí y a los que nos visitan, usted que nos está viendo por la televisión, de donde quiera que nos vea, pues cuando tengan la oportunidad de visitar en esta temporada de Gilotepec, ya sabe que va a adquirir este pan artesanal exquisito y sobre todo esa rosquilla de maíz que es tradición de aquí de Gilotepec. Así es que pruébele porque está exquisita. Bueno, y qué futuro, qué planes tiene para adelante en cuanto al desarrollo de esta tradición con su familia. Pues sí, ahora sí los bisnietos y los nietos que están echándole ganas ahí en el amasijo trabajando, sí. Porque en todo esto hay que hacer la masa, ¿verdad? Sí, todo. Ahora sí, cada masa, cada tiene su preparación diferente. Entonces ahí ayudan los nietos, mis hijas, el yerno, todos ahí están mis... ¿Todos le entran? Todos le entran. Sí, perfecto. Eso es bueno porque con eso pues todo el mundo se va interiorizando de cómo se hace un pan de estos. Y el día de mañana cuando pues el tiempo nos cobre la factura, bueno pues ya hay quien preserva la tradición. Exactamente, sí. Tomasita, la veo muy bien, me da muchísimo gusto saludarla y le deseamos mucho éxito y sobre todo salud, porque está usted increíble. Muchas gracias. Fue un placer saludarla y le deseamos mucho éxito. Sí, muchísimas gracias, señor. Gracias, excelente. Semana Santa, mija. Pues que cumplas tus sueños pronto. Muchas gracias, hasta luego. Futuro médico. Vamos a continuar con ustedes en su programa Fin de Semana. Cuando la medicación rutinaria nos tiene cansados y aburridos, existe una terapia alternativa que mejora y cura extraordinariamente tus padecimientos. Biomagnetismo es una terapia a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta forma elimina bacterias, virus, hongos y parásitos, mejorando tu salud y brindando a tu cuerpo la energía que requiere. Ideal para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas y comunes. Para diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades, lo nuevo, económico y práctico es biomagnetismo. Zapatería Nice Walking Shoes. El futuro está en tus pasos. Visítanos. Tenemos las mejores marcas deportivas y casuales. Además, mochilas, zapateras, gorras, balones y playeras. Estamos ubicados en Plaza Pabellón, local número 2, Colonia Centro. Aquí, en Jilotepec. Contamos con sistema de apartado. Estética Huichale ofrece. Estilista profesional con certificación. Realizamos micropigmentación, cejas perfectas, técnicas avanzadas. Microblading, pelo por pelo, lo más real. Microshading, línea de ojos y labios realizados con la más alta tecnología. Demógrafo digital. No inflama, no sangra, no es un tatuaje. Realizados con pigmentos orgánicos que se borran con el tiempo. Alta higiene. Peinado y maquillaje profesional para novias, 15 años y social. Extensiones de pestañas. Lashes volume. Levantamiento de pestaña. Planchado y diseño de ceja. Depilación en todas las áreas. Uñas acrílicas, esmaltes semipermanentes y todo para tu cuidado personal e imagen. Si de belleza se trata, Estética Huicha es la mejor opción en la región. El restaurante del Bosque, ubicado en la autopista México-Querétaro, kilómetro 107. Lugar donde podrás disfrutar deliciosos platillos. Como sopes, huaraches, comida corrida y a la carta. 100% casera. Los fines de semana contamos con barbacoa, pancita, pozole y quesadillas de huitlacoche y flor de calabaza. Además, ofrecemos crema, queso, tortillas de harina, miel, recargas y facturación electrónica, regaderas y artículos personales. ¡Visítanos! En el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz, están abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2017-2018. Este año, lo iniciamos con proyectos más ambiciosos, que nos permitirán superar nuestros propios logros, como clases de japonés, para estudiantes más destacados, banda de guerra, juego de retos mentales, cocina creativa, ejecución de instrumentos musicales y actividades deportivas de equipo, entre otros talleres a elegir, para niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cupo Limitado. Atención personal en Andrés Molina Enríquez 108, Centro de Jilotepec. Amigos, fin de semana, pues estamos aquí en la tradicional feria de la nieve artesanal en Jilotepec. A propósito, esta feria siempre se pone durante el periodo de Semana Santa, y este es un periodo en el cual tengo el placer de saludar a don Armando García, don Cuco. Bienvenido a su programa, fin de semana. Mucho gusto, señor, y bienvenido a ustedes acá, que nos hacen el favor de acompañarnos. Ustedes saben que cada año estamos aquí, para servirles y que a todo el público en general que se arrime, aquí en este supuesto que es verdaderamente artesanal. Nosotros hacemos, ahí ven, vean ustedes, alcanzan a ver que están haciendo la nieve aquí, al ojo de toda la gente que nos acompaña. Aquí no hay con que las hacen en la máquina y luego la traen para meterla en la barrica, no. Aquí es de a tiro. Por eso los invitamos a que vengan a probar. Y si algún sabor no les gusta o no quieren, nos lo reclaman y se lo componemos, ¿cómo no? Como ustedes quieran. Don Cuco, usted, ¿cuántos años tiene ya en esta feria artesanal? Vamos a recordar a la gente, porque es toda una tradición, una institución. Mire usted, ya ahorita lo que trabaja es mi hijo y ya es la cuarta generación, porque la primera generación la empezó mi abuela, que se traía el hielo en tren a Carranza, de Carranza, acá en Burros. Y después ya mi abuelita le dejó a mi mamá. Y como regalo de bodas, que tenía yo apenas unos seis meses de casado, mi mamá me la dejó a mí. Y de ahí le hemos seguido. Ya, ya sabía hacer la nieve, pues tuve que ayudarle a mi mamá. Pues ya vi todo el trabajo familiar, pero pues ella me lo dejó. Y ahora yo tengo que dejárselo a alguno de mis hijos. Y aquí lo invitamos a que pase usted a saborearse nieves de rompope, como son las de rompope. Lo máximo aquí, ninguno de la competencia tiene rompope, ni vino tinto. Aquí pasen ustedes y su servidor y amigo, y nada más, mandará un empleado especial, rápido, para que lo sirvan como ustedes se merecen. Aquí lo que queremos es la atención para la gente. La atención para todo el pueblo, para todo el público. Además, el lunes vamos a tener una promoción de cumpleaños, de 80 años que cumple esta tradición de nieves aquí. Vamos a invitar a todo el público que venga, con un buen vaso de, de un buen, de, primero del nieve si gustan, o de un vaso de agua con sabor a vino, muy sabrosa. Y eso va a ir de gratis. Además, vamos a tener un rato música en vivo, un cantante regional de aquí, que van ustedes a disfrutar. Por eso los invitamos. El próximo lunes, a partir de las 7 de la tarde, aquí estará el cantante con ustedes. O sea, este próximo lunes 22. Sí, señor, es el último día de trabajo y aquí ya vamos a estar. No lo hacemos antes porque, pues, ocupa mucho lugar los aparatos del cantante y, pues, no se puede atender todo. Pero por eso lo dejamos el lunes, que es un poquito más bajo, que hay menos gente. No por no invitar a toda la que viene, sino que pueda el cantante hacer su trabajo y que se vayan ustedes, los que nos acompañan, bien contentos. Ustedes saben que su amigo Armando García y servidor, dueño de las nieves de Don Cucu, los invita, de mucho corazón. Pues, muchas gracias por la invitación. Ya sabe usted que nos está viendo a través de la televisión. Véngase este lunes 22 aquí a dar con remate de oro esta clausura de la Feria Artesanal de la Nieve 2019. Usted venga para que disfrute de este cantante regional, así como de los ricos sabores de las nieves de Don Cucu. Y ya saben que aquí los esperan y, sobre todo, los atendemos con mucho gusto. Y, bueno, Don Armando, pues, habíamos... Estaba yo platicando antes de empezar esta grabación que la última vez que tuve la oportunidad y el gusto de hablar con Don Armando fue el día que le entregaron un reconocimiento porque, aparte de hacer exquisita nieve, él también es un excelente locutor de la charrería. Y le entregaron ese día un reconocimiento. Y estuvimos ahí grabando también. Y platicamos con Don Armando. Y lo felicitamos. Y luego, después de eso, supimos que se tuvo un poquito de crisis de salud. Pero, gracias a Dios, todo salió bien. Y aquí está. Y, bueno, pues, bajamos de peso. Y se ve muy bien, Don Cuco. Lo felicito, Don Armando. Y la gente, pues, que lo conoce desde hace muchísimos años aquí en Gilotepec y sus alrededores, bueno, pues, estará contenta de verlo y sobre todo de acompañarlo en sus 80 años aquí de las nieves, Don Cuco, este próximo lunes 22. Sí, señor, para servirle, ya sabe usted. Muchas gracias por acompañarnos a usted y su programa. Le damos muchas gracias a la televisión que nos da el favor de acompañarnos año con año para enterar a la gente de que aquí tienen su servidor y amigo vendiéndoles unas nieves sabrosas. Que vayan contentos. Que el público diga, vamos a regresar con Don Cuco, porque allí las nieves están muy sabrosas. Exactamente. Y, bueno, ¿cuáles son los sabores especiales de este año? Bueno, este año tenemos el vino tinto, el ronpoppe y la cajeta. Ahorita son los últimos que sacamos. Así como también de mandarina, pero la mandarina es la primera vez que hacemos nosotros. Ya la habían hecho, pero no sabíamos si ya la... Al mazapán, se me está olvidando, nieve de mazapán. Es muy sabrosa. Bueno, ya sabe usted, venga a probar esa nieve de mazapán, vino tinto y toda la gama de nieves que tienen ustedes. Sí, señor, de las que gusten, aquí tenemos para escoger. Y lo vuelvo a repetir, todo hecho artesanalmente, que lo vean sus propios ojos. Para que no digan que las hacen en máquina y meten chanchullo. Aquí no, señor, aquí es directa. Bueno, pues don Armando, muchas gracias por su atención de recibirnos al programa Fin de Semana. Y a ustedes allí en sus hogares, véngase aquí al jardín principal de Gilotepec y disfrute de estas exquisitas nieves. Gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Y continuamos con el programa Fin de Semana. Enrique González Rivera, pastor de la congregación Gozo y Paz. Les invito a que sintonicen el programa La Restauración ha llegado de lunes a viernes de 7.30 a 8 de la noche, donde hablaremos temas como la Torá, el Shabbat, las dos casas de Israel y otros temas más. Los esperamos. Para emprendedores, conferencistas, capacitadores y empresarios, ahora lo nuevo es Pabellón Gilotepec. Te ofrecemos centro de negocios con cuatro oficinas virtuales, salas de capacitación, cómputo y para juntas. Recepción con secretaria a tu disposición y estacionamiento. Contamos con locales comerciales para tu nuevo negocio. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo, número 119, en el corazón de Gilotepec. Pintura gratis, solo en Comex. Aprovecha con regalón, regalitro, en la compra de una cubeta, un galón. En la compra de un galón, un litro. Con Binimex Total, colores que resisten el tiempo. También aprovecha nuestros descuentos del 15% en esmaltes. Comex 100, Comex 100 Total y Aqua 100 Fas. Y para prevenir gotelas y filtraciones en la próxima temporada de lluvias, te ofrecemos top reciclado de llanta, 15 años, impermeabilizante acrílico de secado rápido con un 20% de descuento. Te la ponemos fácil. Aprovecha y embellece tu hogar y negocio. Con Comex, siempre ganas. Un nuevo concepto para comprar muebles a precio de mayoreo, solo en Super Bodega de Muebles, abierto a todo público. Tenemos salas, comedores, recámaras, roperos, cocinas integrales, colchones, línea blanca, libreros, alacenas y muchas cosas más. Contamos con los precios más bajos de Jilotepec. Ven a conocernos. Estamos ubicados en Boulevard Jilotepec San Francisco, Colonia Javier Barrios, por la Central de Autobuses. Distribuidora Plastimar de Jilotepec, con todo en suministros para plantas purificadoras, como botellas, filtros, cepillos de taladro, kit analizador de dureza y cloro, sello genérico y personalizado, liners, garrafones, tapas, carbón activado, peles para suavizar agua, gravas, asesoría y servidores automáticos para venta de agua y todo lo que requiera su planta purificadora. Estamos ubicados en carretera Jilotepec-Iztlahuaca, kilómetro 2, ejido de Coscomate-Jilotepec-México, frente al lote de autos. Amigos, bienvenidos a fin de semana, que en esta ocasión estamos visitando la feria tradicional de la nieve artesanal aquí en Jilotepec, que es una rica tradición desde hace muchísimos años, estamos con dos integrantes de Nieves Basurto. Y bueno, a mi derecha está la señora... Balvina Sid García. Perfecto, es parte importante de esta familia. Y a la izquierda... Dulce Basurto. Dulce Basurto, ¡ay, qué bonito nombre! Dulce Basurto. Bueno, bienvenidos a su programa fin de semana. Y señora, bueno, pues hemos abundado antes de entrar a grabar, pues que esta familia fue de las fundadoras de esta tradición aquí. Y bueno, ¿cómo se inició para la familia Basurto la tradición de las nieves artesanales? Bueno, aquí quienes iniciaron fueron los papás de mi esposo, la señora Julia Reyes García y el señor José Basurto Vega. Él inició cuando él tenía... o sea, desde chico, pues... Tiene actualmente casi los 80 años de que iniciaron ellos. Perfecto, pues aquí me decías que iniciaron en 1939. Sí, mi abuelita empezó en el año de 1939, siendo el fundador de esta tradición que se hace anualmente. Nosotros hemos participado en todas las ferias, cada año, no hemos faltado ningún solo año a la Feria Tradicional de la Nieves. Ustedes son de los pioneros y además, pues que siempre han estado. 1939 a 2019, pues son 80 años. 80 años, llevamos esta tradición, bueno, la comenzó como ya les dijo mi mamá, mi abuelito José. Y ahorita pues la sigue mi papá, Carlos Basurto, que es el que... con el que estamos trabajando. Exactamente, líder de la cabeza de aquí. Exactamente. Y bueno, ¿cuántos sabores ofrecen? Hay de sabores de leche y sabores de frutas, o como se llama, de agua, ¿no? Exactamente, ofrecemos nieve de agua y nieve de leche. Tenemos alrededor de más de 30 sabores. Este año tenemos tres nuevos sabores, tenemos pétalos de rosa, una que se llama Monster y Gansito. Esos son nuestros nuevos tres sabores de este año, con los que, para que vengan a deleitarse el paladar con esas tres nuevos sabores que tenemos. Bueno, pues siempre les pregunto porque ellos innovan cada año, sacan un sabor o dos o tres en esta ocasión, para como una novedad, para no siempre estar con los tradicionales, fresa, chocolate, vainilla. Que esos son muy cajeta y otros sabores, ¿no? Que eso, que ya tienen muchos años. Pero estos son nuevos sabores. A mí ahorita que dijiste, pues se me antoja usted también, me imagino allá en su casa, pues los pétalos de rosa. ¿Qué tal sabe? Muy rica, muy rica, muy rica. Que este, aquí esperamos a todos, ojalá y que nos puedan acompañar a deleitar los nuevos sabores y también los que ya, todos los tradicionales. Perfecto. Y bueno, ¿desde a qué hora están abiertos aquí? Desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche. De nueve a doce de toda esta temporada hasta el veinti... ¿qué? ¿22, 23? No, veinti... sí, 23, 23 de abril, aquí vamos, 22 de abril vamos a estar aquí. Bueno, pues ya sabe usted que nos está viendo a través de la televisión o a través de las redes sociales, pues usted, vengase a... ¿quiere disfrutar de la rica tradición de Jilotepec? Vengase a disfrutar de una exquisita nieve artesanal, acompañado de estas rosquillas que son un manjar y que son también parte de esta tradición. Exactamente, las roscas de maíz que son las que elaboran, igual mi familia, las elaboramos nosotros las roscas de maíz, también tenemos rosca de harina que se acompaña con la nieve. Nosotros tenemos como que un plus, le ponemos la galleta para que se vea pues mucho más bonita, es un adorno, pero la gente aquí la acompaña con su rosca. Bueno, pues eso quiere decir que les preocupan sus clientes, ¿verdad? Y que ustedes quieren darles algo adicional, un servicio adicional, aparte de la nieve, pues sí, aparte de que se ve mejor estéticamente, también sabe rica la galleta. Exactamente, bueno, aquí ya está Nola, si no les damos galleta nos dicen, ahora sí nos, como dicen vulgarmente, nos rezonga la gente, que no les ponemos su galleta. Bueno, pues les deseamos que tengan una temporada exitosa señora, ¿y cuántos hijos fueron? Cuatro, son tres mujeres y un varón, la grande es Erika, Dulce y Carmelita, y José Carlos el pequeño. Ya lo veo ahí, está muy acometido ahorita, ya están preparando las nieves, ¿verdad? Y pues les deseamos que sigan triunfando, que sigan haciendo. Oye, pero si yo se me antoja esta nieve artesanal, aparte de fuera de temporada, ¿dónde puedo adquirirla? Ah, pues miren, tenemos dos sucursales, que son fijas en Avenida Andrés Molina Enríquez, número 123, a un costado de esta feta, y los fines de semana en el Parque de las Secuellas, ahí son los únicos dos lugares donde nos pueden visitar, nieves tradicionales basurto, que este, bueno, y también aprovechando, ya cambiamos nuestro logo, este, como lo pueden ver, ya no es el mismo, este, 100% natural, es, este, tradición y sabor. Pues muchísimas gracias, les deseamos mucho éxito, y bueno, si usted no alcanza, o si viene aquí y le gusta la nieve de nieves basurto, pues aproveche que puede irla a ver, ahí puede adquirirla en Andrés Molina Enríquez, junto a esta feta, y en la Secoya los fines de semana. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, gracias. Pues aquí los esperamos a todo el público, que venga a deleitarse de estas ricas y deliciosas nieves y roscas tradicionales. Gracias, señora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y continuamos en su programa a fin de semana. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Programa que presenta los nuevos talentos de la música mexicana. Arte 7 de Gilotepec te ofrece una extensa variedad de productos y servicios, como impresión en diferentes sustratos, señalización y tematización de espacios, venta de laminados plásticos, cintas adhesivas doble cara, vinilos, lonas y otros materiales en distintas calidades y precios. Amplio surtido de tapices decorativos, panel de aluminio, foam board, entre otros materiales. Diseño industrial, diseño gráfico e impresión de tazas, playeras y termos. Ven a conocernos. Estamos ubicados en Avenida Guerrero, número 185, frente a la Plaza Punto de Encuentro. Los pescados y mariscos, preparados al más clásico estilo veracruzano, los disfrutas al 100, solo en El Tiburón Jarocho. Todos los viernes, exquisito bufete mariscos. Y como siempre, nuestra amplia variedad de platillos a la carta. Ricas micheladas para disfrutar de nuestros exquisitos mariscos. Te esperamos en Antigua Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. Ahora también en nuestra nueva sucursal en Tula, El Tiburón del Golfo. Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Visite usted el canal de YouTube, Shalom132. Hay muchos videos médicos que le van a hacer de mucha utilidad, como insomnio, colesterol, triglicéridos, magnesio, levadura de cerveza, intestino saludable, diabetes, todos sobre el dolor, enfermedades de la tiroides, cáncer de próstata, todo lo que tiene que usted saber sobre las vitaminas, enfermedades psicosomáticas y muchos otros temas más que serán de mucha bendición. Le deseo lo mejor. Shalom. Hasta pronto. Hotel H.O.H. Hola, huésped. Le ofrece 43 espléndidas habitaciones con servicio de televisión por cable, aire acondicionado, calefacción, servicio a cuarto y caja de seguridad en cada habitación para guardar sus efectos personales. Le ofrecemos una amplia gama de habitaciones, desde el estándar hasta una con jacuzzi incluido, sala de juntas disponible para 10 personas. Contamos con servicio de restaurante. Habitaciones desde 830 pesos, todas dispuestas para darle el mayor confort sin desviarse de su camino. Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108, dirección Ciudad de México, carretera México-Querétaro. Nos encontramos antes de la incorporación al Arco Norte, para un descanso placentero y seguro, Hotel H.O.H. Amigos, continuamos aquí en la Feria Artesanal de la Nieve 2019. Estamos precisamente con Magali de Nieves Ordóñez. Bienvenido a tu programa. Gracias, muchas gracias. Gracias Magali. Y pues recordamos, ahorita estábamos platicando otras bambalinas de su tío Horacio, que en paz descanse y que tuviera muchas atenciones en años anteriores con nosotros. Nos estaba platicando ahorita don Armando García, que ustedes fueron fundadores que tu bisabuelita, doña Filomena. Así es, claro que sí, así es, ya con mis tío Horacio, es la quinta generación y ya posteriormente los sobrinos, que somos nosotros, la sexta generación que tenemos esta tradición. Perfecto, y bueno, ¿tú recuerdas cuando tuviste contacto la primera vez con el negocio? Uy, sí, ya desde muy pequeña, desde los cuatro, cinco años ya estaba aquí con mi tío, trabajando. Oye, y qué ricas rosquillas hacía. No, sí, de hecho son las únicas, las originales de Jilotepec, hechas de maíz cacahuacincle y las otras que son de rodeo, hechas de harina. Sí, pero estas, esas de maíz, sí, híjole, están riquísimas, tuvimos oportunidad de disfrutarlas cuando yo las hacía. Y bueno, pues usted tiene la oportunidad de venirlas, porque ustedes conservan esa tradición. Claro que sí, somos productores de la rosca en casa, mis papás son las que los hacen y pues siendo la tradición de mi tío. Perfecto, y bueno, aquí hay nieves más o menos, quisiera que nos dijeras, Nieves Ordóñez, ¿cuál es su lanzamiento estelar de nieve, de sabor de nieve este año? Pues bueno, nos caracterizamos por hacer nieves muy tradicionales de cada año, en este caso nuestra nieve estrella, la de mamey y la de queso, que son las más pedidas, pues ahora sí que invitamos a que las vengan a probar, porque están muy, muy ricas. Ayer tuve la oportunidad de venir a disfrutar de una rica nieve de mamey y de cajeta, ¡oh, exquisitas! Sí, claro que sí, tratamos de seguir la receta tradicional, de no cambiar absolutamente nada y bueno, un gusto recibirlos y qué bueno que se vengan a deleitar tantito con esta bonita tradición. Bueno, pues ya son más de 80 años, ¿no? 80. Más de 80 años, incluso mi tío me comentaba que ya de hecho eran más de 100 años los que tenía la familia de esta tradición, empezando antes, este, por muy pocas nieves y agrandándose el negocio año con año. Perfecto. ¿Y ustedes están abiertos de a qué hora a qué hora? A partir de las 9 de la mañana hasta 10, 11 de la noche. Perfecto. ¿Y terminan, pues, el día 23, no? Sí, terminamos el día 23 de vender. Bueno, pues, vénganse, amigos, vénganse a disfrutar de esta exquisita nieve de las nieves sordoñas. Tenemos aquí en este jardín central Manuela Vila Camacho, pues, si quiere usted venir también a comer, pues, hay puestos de comida y luego un exquisito postre que es la nieve con sus rosquillas de maíz y, bueno, la va a pasar chévere. Claro que sí, los invitamos a todos a que nos visiten Nieves y Roscas Ordóñez a sus órdenes. Magali, tú eres muy joven, estás muy jovencita, ¿ya terminaste de estudiar o sigues? No, ya estoy, bueno, ya terminé de estudiar, este, soy maestra, pero, bueno, ahora sí que esta tradición, año con año, pese al trabajo, aquí estamos. Así es que eres maestra, ¿de qué, maestra de educación preescolar? Sí, preescolar. Ah, perfecto, pues, muchas felicidades, mi querida maestra, y, bueno, pues, aprovechando y, sobre todo, te felicitamos, porque a pesar de que tú ya eres una profesionista, que tienes otras actividades, pues, ustedes le siguen echando amor y, sobre todo, devoción a esta tradición de la nieve artesanal, que bien cultivó siempre Horacio, ¿verdad? Sí, claro que sí, lo hacemos con mucho gusto, a mí me gusta mucho el negocio, siempre me encantó y, pues, ahora sí que le aprendí al mejor. ¿Verdad? Al mejor maestro. Bueno, pues, Magali, te deseamos mucho éxito, que sigan vendiendo mucho, es un puesto muy mexicano, con todos esos papeles, se ve muy bonito. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues, continuamos aquí en la Feria Artesanal de la Nieve 2019 en Gilotepec. Usted no deje de disfrutarlo y aquí lo esperamos. Continúa el programa fin de semana. Cuando la medicación rutinaria nos tiene cansados y aburridos, existe una terapia alternativa, que mejora y cura extraordinariamente tus padecimientos. Biomagnetismo. Es una terapia a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y, de esta forma, elimina bacterias, virus, hongos y parásitos. Mejorando tu salud y brindando a tu cuerpo la energía que requiere. Ideal para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas y comunes. Para diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades, lo nuevo, económico y práctico es biomagnetismo. Zapatería Nice Walking Shoes. El futuro está en tus pasos. Visítanos. Tenemos las mejores marcas deportivas y casuales. Además, mochilas, zapateras, gorras, balones y playeras. Estamos ubicados en Plaza Pabellón, local número 2, Colonia Centro, aquí en Jilotepec. Contamos con sistema de apartado. Estética Wicha le ofrece estilista profesional con certificación. Realizamos micropigmentación, cejas perfectas, técnicas avanzadas. Microblading, pelo por pelo, lo más real. Micro shading, línea de ojos y labios realizados con la más alta tecnología. Demógrafo digital, no inflama, no sangra, no es un tatuaje. Realizados con pigmentos orgánicos que se borran con el tiempo. Alta higiene. Peinado y maquillaje profesional para novias, 15 años y social. Extensiones de pestañas. Lashes Volume. Levantamiento de pestaña. Planchado y diseño de ceja. Depilación en todas las áreas. Uñas acrílicas, esmaltes, semipermanentes y todo para tu cuidado personal e imagen. Si de belleza se trata, Estética Wicha es la mejor opción en la región. El restaurante del Bosque, ubicado en la autopista México-Querétaro, kilómetro 107. Lugar donde podrás disfrutar deliciosos platillos. Como sopes, huaraches, comida corrida y a la carta. 100% casera. Los fines de semana contamos con barbacoa, pancita, pozole y quesadillas de huitlacoche y flor de calabaza. Además, ofrecemos crema, queso, tortillas de harina, miel, recargas y facturación electrónica, regaderas y artículos personales. ¡Visítanos! En el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz están abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2017-2018. Este año lo iniciamos con proyectos más ambiciosos que nos permitirán superar nuestros propios logros. Como clases de japonés para estudiantes más destacados, banda de guerra, juego de retos mentales, cocina creativa, ejecución de instrumentos musicales y actividades deportivas de equipo. Entre otros talleres a elegir para niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cupo Limitado. Atención personal en Andrés Molina Enríquez 108, Centro de Jilotepec. ¿Qué tal amigos de fin de semana? Seguimos recorriendo la historia de Jilotepec. Y vamos a ver primero un vestigio muy antiguo de la capilla de indios. Ustedes recuerdan que yo les he platicado de que en el lugar donde hoy día está el seminario y estuvo la escuela de monjas, existía una capilla de indios. Si tenemos un pequeño plano, en un libro de George Kubler, de la Universidad de Harvard. Y aquí, en la capilla del Señor de la Humildad, tenemos cinco columnas. Y cuatro que están en la puerta del Panteón Civil. De las 24 columnas que tenía la capilla de indios. Capilla de indios, no capilla abierta. La capilla abierta es otra cosa diferente que no tenemos en Jilotepec. Vean la columna. Impresionante. Para sostener unas bóvedas también enormes. Las columnas del siglo XVI se caracterizan por... El capitel, la parte de arriba de la columna. De donde parten esos arcos, esos arcos ya es de otra época, es del siglo XVIII. Cuando se hace esta capilla. La parte de arriba de la columna, que tiene otro tipo de piedra diferente, vemos que tiene dos cabezas. Una cuadrada y otra redonda. La moda del siglo XVI. Le llamamos doble capitel. Y hasta abajo, vamos recorriendo la columna, con eso que está redondo, se llaman tambores, que es el fuste de la columna. A la parte de abajo, vemos que sigue existiendo el mismo capitel, pero invertido, al revés. Esto es un trabajo impresionante, de mano indígena, de la capilla de indios, de la iglesia de Jilotepec. Hoy día desaparecida. Solo se conserva en México una capilla de indios, en Chulura. Dentro de la capilla del señor de la humildad, tenemos esta impresionante pila bautismal. Domainer Toussaint, dice que es de 1550. En un libro que se llaman Paseos Coloniales. Pudo ver la fecha en algún lugar cuando la pila bautismal no estaba aquí, estaba a la entrada de la iglesia, pudiera ser. Lo cierto es que esta belleza, yo sé que la hemos tratado en otros programas, y la hemos tratado en artículos, pero no importa, es tan impresionante, tan bella, que merece la pena volver a tratarla. Monolítica, en una sola piedra, tal como se hacían los tallados, las imágenes prehispánicas. Hecha por manos indígenas, mexicas, ortecas, otomíes, pudiera ser. Pero aquí se nota la mano del indígena. Y obviamente, si va a ser pila bautismal, vean que es monolítica. Se le tuvo que poner unos cinchos, arriba y abajo, para que la pila no se abriera, para que la piedra no sufriera daño. Esos dos cinchos están soportando las inclemencias del tiempo, que usted sabe muy bien que con el frío y el calor, la piedra se contrae o se dilata. Tenemos alrededor de la pila bautismal, los monogramas, que son unas letras que van indicando las divinidades más importantes del cristianismo. Vemos, muy blanco, algo deteriorado, porque esta pila, esta parte estuvo pegada a la pared durante muchos años. Tenemos el monograma de Cristo, Christos, en griego, Cristo, el ungido. Y hasta arriba vemos una figurita en forma de paloma. Paloma, es la paloma del Espíritu Santo. Todos estos monogramas están tallados en estilo plateresco, porque parece plata, parece medallones de plata. Eso quiere decir Jesús en el antiguo griego. La E, en el griego antiguo, era la H. Eso es Iesus. Que luego se le interpreta, Iesus, hominus, salvator, Jesús de los hombres, salvador, es otra cosa. Pero ese monograma es el segundo en la historia del cristianismo. El primero, el de Cristo, y luego el de Jesús. M, A, María. Y los monogramas se vuelven a repetir, porque ya aquí no tenemos el monograma de San José, ni el monograma de San Joaquín, que son los otros que existen dentro del cristianismo. Tenemos otra vez el mismo. Iesus, hominu, salvator, según San Bernardino de Siena. Pero eso es Jesús en griego. Las tres primeras letras de Jesús en griego. Porque en griego la J era la X. Por eso todavía conservamos. México, con J, pronunciado como X, viene de una antigua letra del griego. Eso es Cristo, y la R era el símbolo de la P. Y la paloma del Espíritu Santo. Vemos que le dieron diferente imagen a la paloma del Espíritu Santo en cada monograma. La pila está terminada en su parte de arriba con unos tentáculos que corresponden al arte griego, el cordón de los franciscanos. El símbolo que se llama. El hábito franciscano pardo. Se cierra la cintura con un símbolo o cordón que lleva cuatro nudos. Véanlo en la imagen de San Antonio, la imagen de San Francisco de Asís. Tres nudos. Pobreza, castidad y obediencia. Simbolizan los tres nudos. Interesantísima e importantísima pila bautismal, afortunadamente conservada en Jilotepec. A nadie se le ocurrió venderla o llevársela para Estados Unidos y allí ponerla en un museo. En los museos de Nueva York tenemos un montón de pilas bautismales que fueron llevadas de México para allá. Una joya que afortunadamente todavía tenemos en Jilotepec. Shalom, les saluda el Rue, pastor Enrique González Rivera, pastor de la congregación Gozo y Paz. Les invito a que sintonicen el programa La Restauración ha llegado de lunes a viernes de 7.30 a 8 de la noche, donde hablaremos temas como la Torah, el Shabbat, las dos casas de Israel y otros temas más. Los esperamos. Para emprendedores, conferencistas, capacitadores y empresarios, ahora lo nuevo es Pabellón Jilotepec. Te ofrecemos centro de negocios con cuatro oficinas virtuales, salas de capacitación, cómputo y para juntas. Recepción con secretaria a tu disposición y estacionamiento. Contamos con locales comerciales para tu nuevo negocio. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 119, en el corazón de Jilotepec. Pintura gratis, solo en Comex. Aprovecha con regalón regalitro, en la compra de una cubeta, un galón. En la compra de un galón, un litro. Con Binimex Total, colores que resisten el tiempo. También aprovecha nuestros descuentos del 15% en esmaltes, Comex 100, Comex 100 Total y Aqua 100 Fas. Y para prevenir goteras y filtraciones en la próxima temporada de lluvias, te ofrecemos top reciclado de llanta, 15 años, impermeabilizante acrílico de secado rápido, con un 20% de descuento. De la ponemos fácil. Aprovecha y embellece tu hogar y negocio. Con Comex, siempre ganas. Un nuevo concepto para comprar muebles a precio de mayoreo, solo en Super Bodega de Muebles, abierto a todo público. Tenemos salas, comedores, recámaras, roperos, cocinas integrales, colchones, línea blanca, libreros, alacenas y muchas cosas más. Contamos con los precios más bajos de Jilotepec. ¡Ven a conocernos! Estamos ubicados en Boulevard Jilotepec, San Francisco, Colonia Javier Barrios, por la Central de Autobuses. Distribuidora Plastimar de Jilotepec, con todo en suministros para plantas purificadoras, como botellas, filtros, cepillos de taladro, kit analizador de dureza y cloro, sello genérico y personalizado, liners, garrafones, tapas, carbón activado, peles para suavizar agua, gravas, asesoría y servidores automáticos para venta de agua y todo lo que requiera su planta purificadora. Estamos ubicados en carretera Jilotepec-Iztlahuaca, kilómetro 2, ejido de Coscomate, Jilotepec, México, frente al lote de autos. Chapa de Mota, conocido como Chiapa, en el Río de la Chía, antes de la llegada de los españoles. Asentamiento Otomí. Disfruta sus bellos monumentos arquitectónicos, testigos inertes de su historia. Visita sus monumentales templos. Deleite visual de oriundos y visitantes. Déjate atrapar por la historia de sus espectaculares iglesias. Descubre las maravillas que resguardan sus muros. Municipio ubicado al noroeste del Estado de México, colindando con Villa del Carbón, Jilotepec y Timilpan. Admira sus maravillas naturales. Paisajes que embellecen la vista. Chapa de Mota. Tiene para ti lugares insólitos creados por la naturaleza. El escenario ideal para un día de campo en familia. Escápate y vive sus escenarios naturales. Obras de arte esculpidas por la naturaleza. Nunca vas a estar tan cerca del reino animal. Chapa de Mota posee los mejores parques recreativos. Disfruta de sus ricas truchas. Ven y relájate en Chapa de Mota. El lugar ideal para vacacionar. Realiza ecoturismo por sus parajes naturales. El lugar ideal para practicar deporte de aventura. Déjate cobijar por la calidez de su gente. Recorre sus calles empedradas. Y disfruta de su gastronomía. Chapa de Mota. El lugar ideal para ti. Un canto a Jalisco buscando estrellas. Programa que presenta los nuevos talentos de la música mexicana. Arte 7 de Gilotepec te ofrece una extensa variedad de productos y servicios. Como impresión en diferentes sustratos, señalización y tematización de espacios. Venta de laminados plásticos, cintas adhesivas doble cara, vinilos, lonas y otros materiales en distintas calidades y precios. Amplio surtido de tapices decorativos, panel de aluminio, foam board, entre otros materiales. Diseño industrial, diseño gráfico e impresión de tazas, playeras y termos. Ven a conocernos. Estamos ubicados en avenida Guerrero número 185, frente a la plaza Punto de Encuentro. Los pescados y mariscos preparados al más clásico estilo veracruzano, los disfrutas al 100, solo en el Tiburón Jarocho. Todos los viernes, exquisito bufete de mariscos y, como siempre, nuestra amplia variedad de platillos a la carta. Ricas micheladas para disfrutar de nuestros exquisitos mariscos. Te esperamos en Antigua Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. Ahora también en nuestra nueva sucursal en Tula, el Tiburón del Golfo. Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Visite usted el canal de YouTube, Shalom132. Hay muchos videos médicos que le van a ser de mucha utilidad, como insomnio, colesterol, triglicéridos, magnesio, levadura de cerveza, intestino saludable, diabetes, todo sobre el dolor, enfermedades de la tiroides, cáncer de próstata, todo lo que tiene que usted saber sobre las vitaminas, enfermedades psicosomáticas y muchos otros temas más que serán de mucha bendición. Le deseo lo mejor. Shalom. Hasta pronto. Hotel H.O.H. Hola, huésped. Le ofrece 43 espléndidas habitaciones con servicio de televisión por cable, aire acondicionado, calefacción, servicio a cuarto y caja de seguridad en cada habitación para guardar sus efectos personales. Le ofrecemos una amplia gama de habitaciones, desde la estándar hasta una con jacuzzi incluido, sala de juntas disponible para 10 personas. Contamos con servicio de restaurante. Habitaciones desde 830 pesos, todas dispuestas para darle el mayor confort sin desviarse de su camino. Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108, dirección Ciudad de México, carretera México-Querétaro. Nos encontramos antes de la incorporación al Arco Norte, para un descanso placentero y seguro, Hotel H.O.H. Salud H.O.H. Salud H.O.H. Salud H.O.H. que tiene el preservar, pero sobre todo el practicar los valores. Y esta es una acción que debemos emprender desde una de las instituciones más grandes y que históricamente ha sido reconocida por la sociedad. Me refiero a la familia. A esto le apostamos. Le apostamos a que las familias de Jilotepec, de los municipios del norte del Estado de México y todos los que nos escuchan, podamos poner en práctica una serie de acciones que permitan la práctica de los valores. Pero también estamos recordando a la otra institución reconocida por nuestra sociedad y por el Estado, que es la escuela. Desde estas dos entidades, la familia y la escuela, podemos poner en marcha estrategias pertinentes, oportunas y suficientes que nos permita hacer de los valores no un discurso, sino una forma de vida, una práctica social permanente. Le recuerdo que nuestra intención, nuestro propósito en este año civil es estar trabajando mes con mes una propuesta de valor. Sin que ello signifique o quiera decir, que esté fraccionado, que ya porque pasó el mes del amor, que lo dedicamos en febrero, hoy no veamos la importancia de practicar ese valor. O que si porque en enero trabajamos con la honestidad, tendríamos que dejar de lado este tema tan importante que tiene que ver con la honestidad. Bueno amigos, entonces nos queda con mucha claridad que estamos trabajando el tema de los valores y que mes con mes estaremos recordando qué valor hay que promover. Para el caso de abril nos ocupa el valor del respeto. En esencia significa poder entender al otro. Saber que el otro tiene un punto de vista. Saber que le corresponde algo. Saber que a la persona que tenemos enfrente, con quien dialogamos, con quien convivimos, tiene una personalidad, tiene una forma de ser. Ya lo habíamos abordado en otro tema. Tiene un pensamiento político y eso es lo que tendríamos que estar respetando al ser en su forma. Es muy importante esto del respeto. Porque si en la sociedad hubiera los mínimos de respeto, la convivencia sería diferente. Y podemos analizar este valor con tanta profundidad. Tan es así que uno de los los presidentes más significativos de esta patria no se le olvida, porque justo él acuñó una frase que hoy en día sigue vigente. La recordarán, recordarán al presidente. Me refiero a don Benito Juárez García. Y esta frase que le hizo que se le reconociera como el Benemérito de las Américas. Su apotegma es entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Por eso el respeto tiene una gran profundidad y un sentido tan amplio que ahí lo dejamos por hoy para que ustedes pongan en práctica este valor del respeto. Vean qué significativo es este valor. Al considerar a Benito Juárez como el Benemérito de las Américas. Desde luego no por este pensamiento que nos legó acerca del respeto. Hay mucho más. Pero al tratar hoy en esta sección el respeto sería malo no invitarlo a estas reflexiones. Pero el respeto tiene que ver con muchas otras cosas. Respetar la propiedad del otro. Respetar su forma de decir las cosas. Respetar las formas de hacer del otro. Y ahí es donde cobra sentido, cobra importancia, el valor de respetar. Respetar la naturaleza. Respetar los espacios del otro. Respetar hasta la intimidad del otro. Entonces, como vemos, este valor, al igual que otros que se han venido analizando, tiene un sentido muy amplio en el comportamiento como sujetos, como entes pensantes, como el personaje que interactúa con otros individuos y en sociedad. De ahí la importancia de no solamente conocer el valor, sino aplicarlo en nuestra vida cotidiana. Ese es uno de los propósitos que tenemos en estas secciones, donde se viene revisando, donde se vienen reflexionando temas de los valores. Los invitamos a que empiecen por la familia y a mis amigos, a mis queridos colegas, los maestros, que nos ayuden a poner en práctica, a preservar y a promover los valores. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima sección de valores. Cuando la medicación rutinaria nos tiene cansados y aburridos, existe una terapia alternativa que mejora y cura extraordinariamente tus padecimientos. Biomagnetismo. Es una terapia a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta forma elimina bacterias, virus, hongos y parásitos. Mejorando tu salud y brindando a tu cuerpo la energía que requiere. Ideal para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas y comunes. Para diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades, lo nuevo, económico y práctico es biomagnetismo. Zapatería Nice Walking Shoes. El futuro está en tus pasos. Visítanos. Tenemos las mejores marcas deportivas y casuales. Además, mochilas, zapateras, gorras, balones y playeras. Estamos ubicados en Plaza Pabellón, local número 2, Colonia Centro, aquí en Jilotepec. Contamos con sistema de apartado. Estética Huichale ofrece. Estilista profesional con certificación. Realizamos micropigmentación, cejas perfectas, técnicas avanzadas. Microblading, pelo por pelo, lo más real. Microshading, línea de ojos y labios realizados con la más alta tecnología. Demógrafo digital. No inflama, no sangra, no es un tatuaje. Realizados con pigmentos orgánicos que se borran con el tiempo. Alta higiene. Peinado y maquillaje profesional para novias, 15 años y social. Extensiones de pestañas. Lashes Volume. Levantamiento de pestaña. Planchado y diseño de ceja. Depilación en todas las áreas. Uñas acrílicas, esmaltes, semipermanentes y todo para tu cuidado personal e imagen. Si de belleza se trata, Estética Huicha es la mejor opción en la región. El Restaurante del Bosque, ubicado en la autopista México-Querétaro, kilómetro 107. Lugar donde podrás disfrutar deliciosos platillos, como sopes, huaraches, comida corrida y a la carta. 100% casera. Los fines de semana contamos con barbacoa, pancita, pozole y quesadillas de huitlacoche y flor de calabaza. Además, ofrecemos crema, queso, tortillas de harina, miel, recargas y facturación electrónica, regaderas y artículos personales. ¡Visítanos! En el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz están abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2017-2018. Este año lo iniciamos con proyectos más ambiciosos que nos permitirán superar nuestros propios logros, como clases de japonés para estudiantes más destacados, banda de guerra, juego de retos mentales, cocina creativa, ejecución de instrumentos musicales y actividades deportivas de equipo, entre otros talleres a elegir, para niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cupo Limitado. Atención personal en Andrés Molina Enríquez 108, Centro de Jilotepec. Hoy nos encontramos en la casa del señor Sergio Monroy, quien ha estado cultivando sus propios alimentos desde hace tres meses y nos va a contar su experiencia. Señor Sergio, muchas gracias por recibirnos aquí en su casa. ¿Por qué? ¿Cuál fue su interés de empezar a producir sus propios alimentos? Tener en qué detenerme, aprovechar el tiempo y cultivar algo para mi propio beneficio y el beneficio de la familia. Sobre todo que es más sano, porque no está contaminado con fertilizantes. Usamos compostas, usamos tierra preparada y tenemos buenos resultados. Muy bien, ahora, ¿qué está cultivando? Cebolla, brócoli, lechugas de diferentes tipos, jitomate, acelgas y espinacas, y fresas y algunas otras cosas por ahí que se van presentando. ¿Desde cuándo está cultivando sus propios alimentos? Desde que ustedes me invitaron a su curso hace poco más de tres meses, el curso de huertos en su casa, mostraron y me enseñaron algunas cosas para poder cultivarlas, y las puse en práctica y me están dando buenos resultados. Muy bien, ya nos dijo que está teniendo muy buenos resultados, pero a través de estos tres meses, ¿qué se le ha dificultado? ¿Qué cultivo se le ha dificultado más? El brócoli tarda bastante más en dar, ya me dijeron que debe tener potasio para que pueda producir un poco más fruta, igual que las fresas, y ahí vamos, poco a poco. Las lechugas están funcionando muy bien, pero lo más importante, no necesariamente tenemos que hacer grandes extensiones de terreno para cultivar, podemos hacerlo en hortalizas verticales, o utilizar las llantas viejas como maceta para tener no una o dos plantas, podemos tener hasta ocho con muy buenos resultados. Recuerden amigos, todos nuestros diferentes cultivos que podemos producir. Les voy a platicar un poco acerca del tiempo que se van a tardar para que nosotros podamos cosechar. Nuestros cultivos más rápidos son el cilantro, el apio, el perejil, la lechuga, las zanahorias y el betabel, de aproximadamente dos meses y medio. La col, la coliflor y el brócoli va a tardar aproximadamente 90 días en estar produciendo. El jitomate y el chile vamos a tardar aproximadamente cuatro meses en estar cultivando nuestros primeros frutos. Señor Sergio, ahora para toda la gente que nos está viendo y que quiere iniciar su propio huerto, ¿cuáles son las recomendaciones que usted nos puede dar? Aprovechar que la plántula que ustedes venden es más rápido y más seguro, el desarrollo de la plántula sí que tratar de germinarla, aunque sea en estos cubos, porque esta plantita tiene 15 días desde que se plantó y tarda mucho y algunas no desarrollan como debe ser, mientras que la plántula ya viene limpia con algún fertilizante o insecticida que le evita que tenga plagas y se desarrolla más rápido. Muy bien, ahora y en cuestión de riegos, ¿cuántos riegos le debemos de dar a nuestros cultivos? Yo algunas plantas las riego diario, porque están expuestas al sol las 12 horas, desde que amanece hasta que se pone el sol. Los huertos normalmente están viendo hacia el sur para recibir más el calor y los rayos del sol, entonces se seca más rápido la tierra y para evitar que se maltrate la planta, pues hay que regarla, si no diario, por lo menos cada tercer día. Muy bien, ahora, ¿usted hace su composta, la compra o cómo nutre todas sus plantas? La composta la hago en la casa con los desperdicios de la cocina, los desperdicios de la comida, juntamos la tierra, por ejemplo, si no tengo tierra preparada, saco la tierra de la milpa, le pongo hojas secas de los árboles, las trituro, la mezclo, le pongo un poco de viruta de madera, arena y me da excelentes resultados para el desarrollo de las plantas. Muy bien, ¿algún otro tip para todas las personas que están interesadas en producir su huerto? Son los dos procesos, el huerto vertical que está en una pared y que ocupa dos metros por dos y si se va a poner en el piso, que se utilicen las llantas porque tenemos más espacio, aprovechamos algo que es basura, que no nos cuesta y nos da excelentes resultados. Muy bien, amigos, pues ya pudieron comprobar que producir nuestros propios alimentos es muy fácil. En nuestra siguiente sección vamos a saber cómo poder elaborar nuestra propia composta en nuestra casa. Shalom, les saluda el Rue Pastor Enrique González Rivera, Pastor de la Congregación Gozo y Paz. Les invito a que sintonicen el programa La Restauración ha llegado de lunes a viernes de 7.30 a 8 de la noche donde hablaremos temas como la Torá, el Shabbat, las dos casas de Israel y otros temas más. ¡Los esperamos! Para emprendedores, conferencistas, capacitadores y empresarios, ahora lo nuevo es Pabellón Gilotepec. Te ofrecemos centro de negocios con cuatro oficinas virtuales, salas de capacitación, cómputo y para juntas, recepción con secretaria a tu disposición y estacionamiento. Contamos con locales comerciales para tu nuevo negocio. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 119 en el corazón de Gilotepec. Pintura gratis, solo en Comex. Aprovecha con regalón, regalitro, en la compra de una cubeta, un galón, en la compra de un galón, un litro, con Binimex Total, colores que resisten el tiempo. También aprovecha nuestros descuentos del 15% en esmaltes, Comex 100, Comex 100 Total y Aqua 100 Fas. Y para prevenir gotelas y filtraciones en la próxima temporada de lluvias, te ofrecemos top reciclado de llanta, 15 años, impermeabilizante acrílico de secado rápido con un 20% de descuento. De la ponemos fácil, aprovecha y embellece tu hogar y negocio. Con Comex siempre ganas. Un nuevo concepto para comprar muebles a precio de mayoreo, solo en Super Bodega de Muebles, abierto a todo público. Tenemos salas, comedores, recámaras, roperos, cocinas integrales, colchones, línea blanca, libreros, alacenas y muchas cosas más. Contamos con los precios más bajos de Gilotepec. ¡Ven a conocernos! Estamos ubicados en Boulevard Gilotepec, San Francisco, Colonia Javier Barrios, por la Central de Autobuses. Distribuidora Plastimar de Gilotepec, con todo en suministros para plantas purificadoras, como botellas, filtros, cepillos de taladro, kit analizador de dureza y cloro, sello genérico y personalizado, liners, garrafones, tapas, carbón activado, peles para suavizar agua, gravas, asesoría y servidores automáticos para venta de agua y todo lo que requiera su planta purificadora. Estamos ubicados en carretera Gilotepec-Iztlahuaca, kilómetro 2, ejido de Coscomate-Gilotepec-México, frente al lote de autos. ¿Quién es el signo? ¡Aries! Aries, nos manda un saludo don Luis, que es Aries, vamos muy bien, aquí las redes sociales también, sacialas, aquí también saludo a don Antonio Trinidad, Guillermo Trinidad y Roberto Trinidad, amigos míos. Aquí nos hablan los luchadores, también nos habla Sentinela Azul, Pantera Internacional, está también hablando Fuerza Guerrera Junior, saludos a su programa y a su radio, nos ven en Facebook, hagan eso, una campanita, una suscripción a nuestros canales y echarle ganas. Y Aries, ahorita lo que tienes que hacer es ponerte a las vivas, fuerte, equilibrado, vienen buenos negocios en puerta. ¡Tauro! Tauro, la economía está un poquito lenta contigo por algunas malas decisiones o algunos gastos imprevistos, pero ¿qué crees? Va a salir todo adelante. ¡Ya viví! Vas a tener que tener cuidado mucho con las nuevas amistades que son seis añosas y son envidiosas de tus nuevos éxitos. No les hagas caso a esa gente, simplemente sigue adelante. ¡Cáncer! Cáncer, ahorita la comunión familiar es lo que te va a ayudar. ¿Cuál signo era? Cáncer. Ok, ¿cáncer todavía no ha acabado? Ok, cáncer, no le hagas caso a las voces extrañas de tu mente como yo, cierto duende que está medio loco. Simplemente estate feliz con toda la gente hermosa que tienes y sigue adelante. Ahora sí, ¿quién sigue? ¡Leo! Leo, es la fuerza del firmamento de tu decreto. Tu decreto está logrando muchas cosas que tú no creías, sino simplemente estás logrando tu éxito porque empezaste a creer en ti mismo. ¡Virgo! Virgo, ahorita la ecuanimidad, felicidad y estudio te están llevando a lugares de buenas cosechas. Estás logrando lo que tú quieres. Sigue con ese paso adelante sin mirar atrás. ¡Libra! Libra, las conjeturas de terceras personas nunca han llegado a nada. Así que tú hagas las conjeturas, mándalas a freír espárragos y sigue adelante. ¡Escorpión! ¡Escorpión! Fuerza, ahorita en este momento, de que tienes que ayudar a alguien que ahorita se ha ido a partido o a un amigo a partido a alguien de su vida. Dale confort porque tus palabras son oídas. ¡Sagitario! ¡Sagitario! Los momentos más hermosos son los más simples. No quieras, uff, af, af, sino lo que te está ofreciendo la vida. ¡Capricorno! Capricorno, festeja cada logro tuyo y ajeno, porque solamente así estás logrando. No cambies por lo fashion, por los fetiches de la humanidad, sino sé tú mismo. ¡Acuario! Acuario, buenos acuarios, ahorita viene algo muy bueno, muy fértil a ustedes. Van a engendrar, uy, eso no me da que, no que hayan embarazado a alguien, sino buenos éxitos. Porque después de fertilidad y engendrar, algo la regué. No usé un sombrerito y salió algo en nueve meses. No, tengan cuidado con eso, hay que ser educados y equilibrados. ¡Pisis! ¡Pisis! Ahorita, pues a lo mejor a ti te engendraron, ¿no? ¡Qué diferencia! Como que Acuario anduvo con un pisis y ya... No, pero hay que tener mucho cuidado, pisis, porque en el corazón no es pasión. El amor es sacrificado. El amor perdona lo imperdonable en algunos casos. El amor es recíproco. Tú me das, yo te doy. No des de más. No des de más. Que te amen por ti mismo. No demuestres lo que no, sino sé tú mismo pleno. Bueno, amigos hermosos de Canal 21, un placer siempre verlos en la calle. Y me dicen, salúdeme a mí. Yo soy la señora que ando aquí por el, ¿cómo se llama? El Coppel. A mí, soy la señora Gertrudis, que siempre lo veo. Soy la señora Martita, que la otra vez lo veo. También, ay, mándenme un saludo a la familia Guadarrama. Ahí se los mando. Ay, un saludazo también. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué nos deja? Así que, pues, a veces salimos y venimos, pero estamos al pendiente de ustedes. Pero ese mutuo pendiente es hacia ustedes, hacia nosotros. No dejen de vernos en el Facebook, no dejen de vernos en el YouTube. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Programa que presenta los nuevos talentos de la música mexicana. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. Arte 7 de Jilotepec te ofrece una extensa variedad de productos y servicios, como impresión en diferentes sustratos, señalización y tematización de espacios, venta de laminados plásticos, cintas adhesivas doble cara, vinilos, lonas y otros materiales en distintas calidades y precios. Amplio surtido de tapices decorativos, panel de aluminio, foam board, entre otros materiales. Diseño industrial, diseño gráfico e impresión de tazas, playeras y ternos. Ven a conocernos, estamos ubicados en Avenida Guerrero número 185, frente a la Plaza Punto de Encuentro. Los pescados y mariscos preparados al más clásico estilo veracruzano, los disfrutas al 100, solo en El Tiburón Jarocho. Todos los viernes, exquisito bufete de mariscos y como siempre, nuestra amplia variedad de platillos a la carta. Ricas micheladas para disfrutar de nuestros exquisitos mariscos. Te esperamos en Antigua Carretera México-Querétaro, kilómetro 75, en Tepeji del Río. Ahora también en nuestra nueva sucursal en Tula, El Tiburón del Golfo. Su servidor, Dr. Javier Palacios Celorio, médico cirujano de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Visite usted el canal de YouTube, Shalom132. Hay muchos videos médicos que le van a hacer de mucha utilidad, como insomnio, colesterol, triglicéridos, magnesio, levadura de cerveza, intestino saludable, diabetes, todo sobre el dolor, enfermedades de la tiroides, cáncer de próstata, todo lo que tiene que usted saber sobre las vitaminas, enfermedades psicosomáticas y muchos otros temas más que serán de mucha bendición. Le deseo lo mejor. Shalom. Hasta pronto. Hotel HOH. Hola, huésped. Le ofrece 43 espléndidas habitaciones con servicio de televisión por cable, aire acondicionado, calefacción, servicio a cuarto y caja de seguridad en cada habitación para guardar sus efectos personales. Le ofrecemos una amplia gama de habitaciones, desde la estándar hasta una con jacuzzi incluido, sala de juntas disponible para 10 personas. Contamos con servicio de restaurante, habitaciones desde 830 pesos, todas dispuestas para darle el mayor confort sin desviarse de su camino. Estamos ubicados a pie de carretera kilómetro 108, dirección Ciudad de México, carretera México-Querétaro. Nos encontramos antes de la incorporación al Arco Norte, para un descanso placentero y seguro, Hotel HOH. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya nos vamos, pero no sin antes mandarles saludos afectuosos a Plaza Camacho y a Adolfo Mendía, así como a Pepe Vega, a Soyaniquilpan de Juárez, a la Policía Municipal de Soyaniquilpan, que siempre nos saluda muy afectuosos. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes. Y bueno, pues espero que se haya divertido y con esta exquisita nieve, pues los invitamos a que no se queden con las ganas de venir al Jardín Central de Gilotepec y disfrutar de esta exquisita nieve artesanal. Y bueno, pues vamos a brindarles a ustedes las mañanitas para todos los que cumplen años, celebran su santo, su aniversario onomástico, lo que sea, ustedes disfrútenlo. Para este fin de semana, Inés y Anselmo, para todos ustedes, todos los Anselmos, Anselma, para Inés, para mi tía Inés, un saludo afectuoso allá en la Ciudad de México. Y bueno, pues les deseamos que sean felices y que este Domingo de Resurrección, pues ustedes encuentren mucha paz, mucha armonía y mucho amor. Y también quiero decirles que vamos a cuidar el agua, porque el agua agota, agota, se agota. Y por favor, seguimos en la campaña permanente contra la basura, ponga la basura en su lugar, por favor, y no tiremos la basura en la calle, así como evitar el consumo de bolsas de plástico, así como de popotes, todo lo que sea de plástico, porque estamos dañando inmensamente a nuestro querido Planeta Azul. Sin más, lo único que les deseo es que tengan una excelente semana y nos vemos la próxima semana. Cuando la medicación rutinaria nos tiene cansados y aburridos, existe una terapia alternativa que mejora y cura extraordinariamente tus padecimientos. Biomagnetismo. Es una terapia a base de imanes que regula el pH de tu cuerpo y de esta forma elimina bacterias, virus, hongos y parásitos, mejorando tu salud y brindando a tu cuerpo la energía que requiere. Ideal para tratamientos de enfermedades crónico-degenerativas y comunes. Para diagnóstico, tratamiento y curación de enfermedades, lo nuevo, económico y práctico es biomagnetismo. Zapatería Nice Walking Shoes. El futuro está en tus pasos. Visítanos. Tenemos las mejores marcas deportivas y casuales. Además, mochilas, zapateras, gorras, balones y playeras. Estamos ubicados en Plaza Pabellón, local número 2, Colonia Centro, aquí en Gilotepec. Contamos con sistema de apartado. Estética Wicha le ofrece. Estilista profesional con certificación. Realizamos micropigmentación, cejas perfectas, técnicas avanzadas. Microblading, pelo por pelo, lo más real. Microshading, línea de ojos y labios realizados con la más alta tecnología. Demógrafo digital. No inflama, no sangra, no es un tatuaje. Realizados con pigmentos orgánicos que se borran con el tiempo. Alta higiene. Peinado y maquillaje profesional para novias, 15 años y social. Extensiones de pestañas. Lashes Volume. Levantamiento de pestaña. Planchado y diseño de ceja. Depilación en todas las áreas. Uñas acrílicas, esmaltes, semipermanentes y todo para tu cuidado personal e imagen. Si de belleza se trata, Estética Wicha es la mejor opción en la región. El Restaurante del Bosque, ubicado en la autopista México-Querétaro, kilómetro 107. Lugar donde podrás disfrutar deliciosos platillos, como sopes, huaraches, comida corrida y a la carta. 100% casera. Los fines de semana contamos con barbacoa, pancita, pozole y quesadillas de huitlacoche y flor de calabaza. Además, ofrecemos crema, queso, tortillas de harina, miel, recargas y facturación electrónica, regaderas y artículos personales. Visítanos. En el Centro de Aprendizaje y Desarrollo Integral Cádiz, están abiertas las inscripciones para el ciclo escolar 2017-2018. Este año, lo iniciamos con proyectos más ambiciosos, que nos permitirán superar nuestros propios logros, como clases de japonés. Para estudiantes más destacados, banda de guerra, juego de retos mentales, cocina creativa, ejecución de instrumentos musicales y actividades deportivas de equipo. Entre otros talleres a elegir, para niveles de preescolar, primaria y secundaria. Cupo Limitado. Atención personal en Andrés Molina Enríquez, 108, Centro de Jilotepec.